Y se subió al cielo, abanduca mi estrellita Me fuiste tan salvaje, porque la canción tuyo está aquí Me quedaron soñando con mi corazón y me seguí tan bonita Y la palabra de Janink se equipó y me touraron con mi corazón Su amor de Pepe, yo no tengo nada solo la tierra deорт para avanzar en su estrella, pues con todas mis soluciones me quedan bien. Desde entonces, no subo tanto, y protejo la ancha de estrella. Desde entonces, no subo tanto, y no subo tanto, y protejo la ancha de estrella. Desde entonces, no subo tanto, desde entonces, no subo tanto, y protejo la ancha de estrella. Si usted me va a buscarle a mí, no me importa decirla, yo me canso con usted, si le acepta mi papá. Si usted me va a buscarle a ti, si le acepto la ancha de estrella. Te lo acepta mi papá. Desde entonces, no subo tanto, y protejo la ancha de estrella. y protejo la ancha, y protejo la ancha de estrella. ¡Gracias!